Música 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 Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvar Jesús Tu nombre levanta Levantamos tu nombre De deleito en adorarte Nos alegramos de estar aquí Música Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarme Te gasté el trono para Mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi deuda pagar De la cruz a morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Levantamos tu nombre De la cruz De la cruz a morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré De la cruz a morir 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 Mi vida estés Mi vida estés Que vinieras a salvarme De la cruz a morir De la cruz a morir De la muerte a tu trono De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré De la cruz a morir De la cruz a morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré De la cruz a morir 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 Tu nombre a tu trono Tu nombre levantaré De la cruz a morir 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 Si usted tiene un motivo de agradecimiento a Dios, expréselo, expréselo, no se cohibía, cohiba de alabarle, de exaltarle, de expresarle, que lo ama y que está agradecido por lo que Él ha hecho en su vida. Señor, sobre ti es tú, nos ha salvado del pecado, cumpliste tu vida para salvarme a mí, te agradezco Señor. Jesús, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. ¡Gracias, Jesús! ¡Buenos alabartes, Señor! ¡Buenos alabartes, Señor! ¡Por que eres gracias y eres tu trono! ¡Gracias, Señor! ¡Buenos alabartes, Señor! ¡Buenos alabartes, Señor! Tu nombre, gracia y gloria, luna y un gloria Por siempre que nos calabar te lo sientes Y gozar de tu poder Porque grande eres tu amor Grande con tus obras Porque grande eres tu amor Porque grande eres tu amor Porque grande eres tu amor Grande con tus obras Porque grande eres tu amor Porque grande eres tu amor Tu nombre, gracia y gloria, luna y un gloria Por siempre que nos calabar te lo sientes Y gozar de tu poder Vuelves a la madre Señor Tu nombre, gracia y gloria Por siempre que nos calabar te lo sientes Y gozar de tu poder Porque grande eres tu amor 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 Por siempre que nos calabar te lo sientes Y gozar de tu amor Porque grande eres tu amor Por siempre que nos calabar te lo sientes Y gozar de tu amor Porque grande eres 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 tu amor